Hola mis amiguitos, les saluda su amigo Paquito Policía, claro que sí, disfruta de forma segura el Festival de Artes Vivas Loja 2022, la Gobernación de Loja y la Policía Nacional te recomiendan, cuida tus objetos de valor, celulares, billeteras, dinero en efectivo y joyas, recuerda que la Policía Nacional está para ayudarte y protegerte, viva el festival con seguridad, te esperamos, cuídate, chao.